¡Suscríbete al canal! ¡Vaya maridaje bonito y precioso! Sí, sí, sí. Y sabroso. O sea, y luego tendremos rollitos de piña y mascarpone. Un postre muy sencillito, como siempre nos gusta. Postre muy sencillo, muy vistoso y luego te lo metes en la boca y alucinas. Pues bueno, vamos ya con esa primera, con ese arranque del programa. Vamos con ello. Que son esas brochetas de pollo y todo lo que llevan. Vais a ver qué sencillito es. Tenemos por aquí cuatro muslos, cuatro cuartos traseros, mejor dicho, el cuarto trasero entero. Y lo hemos, bueno, eso se ha ocupado el pollero, lo hemos despelletado y lo hemos deshuesado. Para luego cortarlo en trocitos y tenemos la parte más tierna del pollo que marinaremos con los siguientes ingredientes. Dos dientes de ajo, nuez moscada, jengibre rallado, salsa de soja, un poquito de comino, canela, un poquito de azúcar, si la salsa de soja no es dulce como en este caso. Cuatro cucharadas de yogur griego. Y jalonando ahí el yogur griego tenemos un toquecito de salsa picante que le va a dar mucho calorcito al pollo. Luego por aquí tenemos trigo bulgur para hacer el auténtico tabule. Necesitaremos 400 gramos de trigo bulgur, luego hablamos de él, perejil fresco en abundancia, menta o hierbabuena, lo que prefiráis, cebolla morada, pepino, tomate, zumo de dos limones y cuatro decilitros, puede ser o de agua o de caldo de verduras o como en este caso, caldo de ave. Bueno, pues ya nos abrochamos los cinturones, despegamos, nos vamos de viaje ya con este viaje culinario que vamos a comenzar. Sí que vamos a viajar, sí. Siria-Líbano, por ahí, sobre todo por el tabule. ¿Vamos con ese pollo marinado o vamos con el tabule? Vamos a la par, vamos a trabajar prácticamente a la par. Lo que vamos a hacer es poner a un fuego medio, pues pones un cinco o una cosita así para que se caliente el caldo con el que cocinaremos el trigo del tabule. Muy bien. Y por otra parte, ahora sí, atacamos con el pullastre. Vale, hemos cogido lo que hemos dicho, los cuartos traseros de pollo. A mí para estas brochetas, las pechugas están ricas, pero tienes que medir mucho el puntito de cocción porque si no se quedan secotas. La verdad es que la delgada línea es muy delgada. En los cuartos traseros, que eso en la pollería vosotros mismos, que no tiene mucha complicación, que le quiten la piel y que le quiten el hueso. Con el hueso sobre todo no lo tiréis porque podemos hacer un caldo maravilloso, ¿vale? De todos modos confiemos en los profesionales. Sí. Que los hay muy buenos. Ya lo creo. Y te ahorran mucho trabajo. Te ahorran muchísimo trabajo. Muy bien. ¿Me acercas una lengua pastelera, por favor? Venga, hecho. Para rebañar bien. Aquí tenemos cuatro cucharadas de un buen yogur griego y jalonando, pues eso, un poquito de salsa picante, que puede ser o tabasco o herriracha o salsa mexicana, la que os dé la gana, pero que sea picantita. Así lo vamos a alegrar un poquito. Sí, sí, sí. Y además que una vez cocinado, no va a picar, ¿eh? Salsa de soja. Esta es una salsa de soja oscura, como podéis comprobar, y bastante saladita, con lo cual... Equilibramos con el azúcar. Ya no ponemos sal, efectivamente, y equilibramos con el azúcar. Una cuchara de azúcar de caña integral. Qué rico es. Estas marinadas, además, bueno, que hemos puesto estos ingredientes, pero te ayudan mucho a jugar, a ser, no sé, a darle tu propia mezcla de especias a un pollo. Un poco de canela. Ahí, sí, a crear, bueno, un poco alquimista, no vas a ir mezclando ingredientes, remueves, ves los colores, las texturas, mira, mira, qué interesante. Y sobre todo, que, oye, que no me gusta el comino, no le pongas comino, no pasa absolutamente nada, ponle otro. Rallamos un poquito de nuez moscada, para esto va a ser mejor, mejor que este rallador, que me acerques el de varilla. El de varilla, perfecto, ya verás. Con este, con este. Este mejor. Andamos buscando, ponemos nuez moscada. Muy bien, veis que usamos la nuez moscada para más cosas, aparte de la bechamel, esto es importante. Y aquí ya rallamos. Que le va a venir muy bien. Ajito. Ahí. Muy bien. Ahí sí que se raya bien, en ese rallador, que además es específico para eso, ¿no? Para ajo y para jengibre. Para ajo y jengibre. Eso es, muy rollo japonés. Qué cosas tiene la cocina. Sí, claro. O sea, fijaos, se hace una pasta. Y los japoneses dicen que esto hay que hacerlo en el sentido contrario a las agujas del reloj. Anda. Sí. ¿Por algún tipo de tradición? No, no. ¿O superstición o por qué? No, no, no. Tiene su... Tiene su lógica. Los japoneses no hacen nada al azar. Eso es verdad. Bueno, pues las cosas crecen en dirección al sol. Ah, claro. En dirección a donde se pone, donde sale y donde se pone el sol. Entonces las fibras del ajo y las fibras sobre todo del jengibre van en esa dirección contraria. Con lo cual tenemos que rayarlo en esa dirección contraria para que la fibra se rompa. ¿Qué te parece a los japoneses? Me has dejado epatada en este momento. Epatada uno. No sé, sí. Por ti, por los japoneses, por la explicación. No, no. Los japoneses son así. Son un pueblo alucinante que controla todo. No dejan nada al azar. Efectivamente. Y tienen un nivel de perfeccionismo para todo increíble. Hombre, sobre todo eso se refleja mucho en la cocina. Sin duda. Sí, sí. Muy bien. Ponemos por aquí el ajito, esa pasta de ajo maravillosa. Se ha quedado súper compacta. Y con el jengibre, pues tres cuartas partes de lo mismo. Ahí vamos. Mira, 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 mira. Uy, relaja esto. Bueno, una vez mezclados todos los ingredientes, de aquí sale un aroma increíble. Ponemos el puyastre. Ahí, esos cuartos traseros, que hemos dicho. Sí, la parte más jugosita. Efectivamente. Muy bien. Y vamos a dejar aquí 24 horas, ni más ni menos, marinando. O cocinándose también, que eso siempre lo decimos, que las salsas marinadas, sí. Eso es el comienzo. Es el comienzo. Eso es. Muy bien. Dejamos aquí, sobre todo, va a coger un sabor tremendo y espectacular. Y aparte recordamos que lleva azúcar, con lo cual a la hora de cocinarse se caramelizará también. Y luego, además, con ese acompañamiento, que va a ser ese tabulé, o esa ensalada oriental, pues imaginad. Dos por uno, que muchas veces lo decimos. Por eso. ¿Quién nos da más aquí, en este programa, la pera limonera? Que a veces hacemos hasta tres elaboraciones. Yo creo que el récord está en una misma receta, creo que tres elaboraciones. Hombre. Que algún día, ahora, se nos picará Daniel y dirá, pues mira, voy a hacer una receta que tenga cuatro elaboraciones. Bueno, cualquier plato antiguo llevaría tropecientas elaboraciones, sobre todo los postres, el pijama, por ejemplo. Tenemos que hacer un pijama. ¿Un pijama? Pues venga. Tenemos que ir a ello un día. Todavía está aquí. Bueno, he visto que lo has envuelto perfectamente en papel film y al frigorífico. Y a la nevera, 24 horas para que coja bien el sabor. ¿Esto está ya? Perfecto. Pues una vez que nos hierve, tenemos el caldo. Si es un caldo casero, pues hay que ponerle sal. Si es un caldo de brie, que hoy en día los hay muy buenos, hay que mirar si lleva sal o no lo lleva. De acuerdo. Como este es un caldo caserito, le ponemos un poco de sal al trigo bulgur. Y si os fijáis, también os queríamos enseñar la textura. A ver, eso. Podemos hacer tabulé con couscous, pero esto es trigo bulgur, que ya tenemos en muchos establecimientos. Si os fijáis, no es el grano redondo del tabulé. Sí, sí, sí. Se nota la diferencia, si os fijáis. Del couscous, perdón. Esto es un grano partido. Entonces, el couscous sería más parecido a la sémola. Entonces, es una pasta más parecida a la pasta. Mientras que el trigo bulgur es el grano precocido, dejado secar y partido. Si os fijáis, son trozos partidos. ¿Y esas partículas verdes que se ven? Bueno, pues este es un preparado que ya lleva un poquito de hierbabuena y de perejil, que son las dos hierbas que lleva él. Ya lo tenemos. Sí, nosotros de todas maneras le pondremos en fresco, que mola bastante. Hombre, y también le va a dar otro sabor, por supuesto. Además, el tabulé tiene su origen en Siria y Líbano, lo que pasa que es verdad que en Marruecos, por ejemplo, también es un plato que tiene muchísimo éxito y que en ese caso se elabora con couscous. Efectivamente. Por eso que vamos, si veis o vais a algún restaurante y demás, seguro que también lo veis o con esto, con el trigo, pero la originaria es esta. Exacto, la ensalada libanesa con trigo bulgur, esa es el tabulé. Y que además, ¿sabes qué significa tabulé? Cuéntame. Ensalada sazonada. No, no, vamos, que no da lugar a dudas. Pues no miente. No miente. Así como ensalada ilustrada, así que te puede llevar a confusión. Aquí no, esto es una ensalada sazonada. Tabulé. Muy bien, dejamos reposar aquí y a diferencia del couscous, como bien decía Itana, el couscous cuece enseguida porque es una sémola. En cuatro minutitos lo tendríamos, pero aquí el trigo necesita más cocción, así que vamos a dejar reposando 15-20 minutitos y después, eso sí, y soltaremos con un tenedor y aceite de oliva virgen extra. Mientras tanto, a trabajar con el cuchillo. Hombre, el trabajo aquí de corte y confección. Los ingredientes clásicos son todos estos. Perejil en abundancia, tiene que quedar verde, verde, verde. Menta, que picaremos igual que el perejil. Verde, verde, verde también. Sí. Zumo de limón y todos estos ingredientes picados. Cebolla morada, un buen tomatito y pepino. A mí personalmente me encanta el tabulé. Pues nos vamos a poner finitos. Bueno, ahí tenemos tres brochetitas hechas que podéis elegir. Dos de metal, por ejemplo, y la opción madera. Muy bien. Lo que queráis, más orgánica una que otra. Nos das opciones. Sí. El caso es que si usáis de madera, es conveniente hacer esto, ponerlas a remojo, porque si no, a lo que el pollo está hecho, la brocheta está quemada, que no es que vaya a estar mala, pero un poco fea sí que va a estar. Muy bien. Oye, una medida también, además, higiénica, también supongo que también incluso le vendrá bien. Claro, sobre todo el tema de que, claro, cuando tú pones la brochetita, el pollo se cocina, pero la madera sigue un poquito y suelta la humedad que tiene, con lo cual incluso ayuda al pollo un poco. Mira qué bien. Ah, puede estar más jugoso. Un pollo que hemos tenido 24 horas marinando. 24 horitas, eso es, por supuesto. Ya sabéis que podéis cambiar los ingredientes de la marinada, no pasa nada. La filosofía es la que tiene que ser lo importante de darle al pollo sabores. Muy bien. Y me gustan las brochetas, siempre lo digo, apretadas para que queden bien jugosas. El tiempo de cocinado aumenta, pero es que luego... Sí, me estaba fijando, digo, esto parece el más todavía. Sí, sí, sí. ¿Cabe todavía otro trocito más de pollo? Pues cabe. Pues recuerda un poquito a los kebabs, los kebabs que tienen muy mala fama a veces, porque, pues bueno, pues como los establecimientos de comida rápida con las hamburguesas igual les han dado mala fama, pero el kebab es una comida maravillosa cuando está bien hecha. Sí. Y es un auténtico espectáculo ver montar la torreta de kebab, por ejemplo, de pollo, porque es superponer muslos de pollo deshuesados contra muslos de pollo deshuesado en una auténtica obra de ingeniería, porque es hacer una pirámide llena, 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 que luego con el cuchillo súper afilado van dando la forma para que quede así. Y van sacando esas láminas. Sí. Sería un poco esta filosofía, pero hacerlo a lo grande, claro. Hacer una torreta gigante de muslos de pollo que luego fileteando quedan con esa forma lo más prensados posible. Es una auténtica maravilla. Poneoslo en YouTube porque hay vídeos y te dan ganas de comerte uno automáticamente. A mí seguro, porque a mí me gustan. Me gustan mucho además. Están deliciosos. Bien hechos, maravillosos. Y luego por aquí tenemos el trigo bulgur, que ya lo hemos soltado, lo hemos enfriado un poquito. Y ahora un poquito de aube, aceite de oliva virgen extra, que le viene muy bien. Muy bien, le ponemos un poquito de aceite de oliva virgen extra. Nos vamos a ayudar ya a soltarlo y a remover con una cuchara o con un tenedor, como queráis, sin excedernos. Muy bien. Le vamos a poner zumo de limón más ajito y le ponemos zumo de limón. Bueno, la ensalada original lleva bastante zumo de limón. Aquí vamos a limitar un poquito. Sí, vamos a ajustar un poquito. La verdad es que el tabule normalmente se pone de acompañamiento, pero como plato en sí también está buenísimo. Sobre todo cuando hace calor. Sí. Es, vamos, un plato fresquísimo. Súper refrescante. Que entra de maravilla, la verdad. En este caso pues va a ser un todo en uno, ¿no? Las brochetas de pollo y el acompañamiento del tabule. Así es, y aquí tenemos. Ahí. Cebolla morada, tomate que hemos escurrido, picado pero escurrido, no queremos el agua del tomate. El pepino, al que hemos retirado las pepitas porque es una parte que tiene mucha agua. Esas pepitas, por supuesto, lo que vamos a hacer ya sabes lo que es. Sí, sí, sí. Un poquito de salen escamas. Forma parte de los recortes que nos gustan a nosotros. Maravillosos recortes. Y venga, ningún problema. Muy bien, limpiamos por aquí y nos falta el perejil. Lleva también, igual que lleva muchísima venta también. En cantidades industriales lleva perejil. Sí, también hay que llevar perejil, así es. Muchísimo perejil picado que a mí me relaja mucho. Tenemos que hacer un día un tutorial de picar perejil que es muy bonito. ¿Ah, sí? Sí, porque tiene también su aquel para picarlo bien, para no sacar zumo de perejil. Mira, mira, mira. Lo haremos en breves. Venga. Estamos atentos a la pera porque lo haremos en muy breves. Y cuando dice Daniel que lo hacemos en breve, lo haremos en breve. Eso es seguro. Muy bien, removemos. Salen escamas un poquito. Y es que ya tiene ya el aspecto, ya es que ya lo tiene. Maravilloso. Faltaría el queso feta, que eso es opcional, ¿eh? Que eso es opcional, el queso feta. Otro juego de palabras que ha salido así como quien no quiere la cosa. Muy bien. ¿Quieres probar a ver qué tal está? Venga. Venga, pues a hacer los honores. Ten tu salita por aquí. Ahí está. Ahí vamos a ver. Y tú me dices. Venga. Puedes decirlo, ¿eh? Libremente. Un poquito de pimienta, un poquito de sal. Un poquito de limón, fíjate. Un poquito de limón. ¿Le echas en falta? Pues le ponemos limón. Por supuestísimo que sí. ¿Será por limón? Claro que sí. Esto es el sustituto del vinagre, que por cierto le podríais poner. Ese claro, a menudo ha ido a preguntar. Sí. Tú eres vinagrera. Sí, 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 sí. Ahora luego, por mi culpa, será ácido. No, no, que le... Seguro. Un poquito más. Y además va a hacer un contraste buenísimo, seguro, con la marinada del pollo. Muy bien. Al puyastre le ponemos un poco de aceite de olía virgen extra por encima. Qué bien. Recordad que la salsa de soja era con alto contenido de sodio, con lo cual no vamos a poner sal. Y nos lo llevamos al horno. Con el grill puesto. Vamos a dorarlo por un lado, por otro, iremos dándole vueltas. Un poquito también rollo que va. Lo que pasa es que damos una vuelta a nosotros. Manualmente. Efectivamente. Y lo tendremos, yo calculo que... ¿En cuántos ciclos? 25 minutos más o menos con el grill a 220 grados. Y revisando, ¿no? Y que se vaya dorando. Ya veréis qué rico va a estar. Pues efectivamente, Aitana, le faltaba el chorrito de limón y ahora sí que está perfecto. Ves, siempre aportando el toque de calidad. Claro que sí. Ya me conoces. Control de calidad. Ahí está, Aitana. Aitana. Hacemos un camastro de tabule. Hay que probar, Aitana. ¿Qué me decías? ¿Qué significaba? ¿Ensalada? Ensalada sazonada se llama. Me encanta. A ver, aprendí esto. Una traducción muy literal, precisamente. Oye, a mí me encanta que hayamos viajado a la cocina de Siria y Líbano. Pues sí, porque es una cocina maravillosa. Y en Aragón, concretamente en Zaragoza, hay grandes cocineros que más de una vez hemos hecho un guiño y hemos hecho mención. Pues sí, es una cocina muy familiar con la nuestra. Sí. Pues experta en las especias, eso sí, pero con ingredientes muy parecidos. Y han hecho grandes aportaciones, sí. Ya lo creo, a mí me encanta. Ponemos ahora sí, para rematar un pelín de sal. A ver, oye, qué bonito, ha quedado de más. Qué dorado más, precioso. Sí, sí, sí. Bien cocinado el pollo, hay que asegurarse de que por dentro está cocinado. Lo mejor es abrir un poquito con un tenedor, hacerte sitio y ver si por dentro ha llegado el calor. Esto ya no es de fotografía de Instagram, esto ya es de tratados de cocina. La fotografía es a profesional, bien hecha de bodegón. Muy bien. Pues es eso. Me congratula. O sea, es un paso más. Me congratula mucho. Esas palabras, compañera. Perifollo, unas hojitas de menta, ahí lo tenemos y a esto no hay que hacerle nada más. Oye. Un plato único, como la copa de un pino. Buenísimo, brochetas de pollo, marinado, eso sí, con tabulé. Ensalada sazonada. Un plato único, como la copa de un pino.